¡Suscríbete al canal! Su mamá y su hermana han venido a disfrutar de Colombia Están bailando con patas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hoy día 13 de diciembre de 2014 Acá está el chef ¡Mírenme su plato! ¡Limpio! ¡Ted! Y las invitadas a la visita de Colombia Karen y la mamá de Karina Y la anfitriona ya, mire ¡Ja, ja! Y la cumpleañera ¡Ay, chas! ¡Ay, chas! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Está el jamón? ¡Sí! ¿Qué guapo? ¡Muchas! ¡Son como malas! ¡Muchas! No, ¿qué? Karen, no le gustan los champiñones Karen ¿Calechoncito? No, pero no se comen los champiñones Saladita y Turki Turki con champiñones Y hay una pila de vinos Y hay una pila de vinos Que ya se vienen en una buena reserva ¡Ya comimos todas! ¡Ya! Ok, ya se terminan Ya estamos listos Ok, así que vamos a darle pulso a este jamón Y pavo Cerdo Y cerdo ¡Uy! ¡Ay, mucho! ¡Mucho! A ver, vamos a ver después Cortamos por ahora Saludos Jejeje Happy birthday to you Pa 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 ba Cumpleaños felices Te deseamos a ti Cha 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 Cumpleaños felices Te deseamos a ti Cha 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 Ok, me deseo Mmm Ya, apúrate Uno solo Bravo Está comiendo a brindando Uy, brindando Uy, no, no Uy, no, no Uy, no, no Uy, try the cherry, man Uy 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 U 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